Buahaa 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 Calor Ay que turro Por favor Que turro caliente Chocoa Choco Lope Meteme el estrope en waffle Alto dark Hoy octobus Hoy voy a salir a bailar En octobus Sauna Si hoy Presiento que voy a ganar Toda No hay nadie Mejor que yo No lo ves Acá estoy Loca Me siento una loba Auuu Calor Por dentro En llamas estoy Juego por cola No hay nadie Mejor que yo No lo ves Acá estoy Soy tan beautiful Tienen que creerme Soy tan beautiful Es tan Beautiful No la ves Mira lo que dice este gordo Turrona 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 Destrope en waffle Viva la virgen Viva la virgen Ay te amo Virgen te amo Que rica Pero que rica Pero que veía eres Que veía eres Ay me lo decía a mi misma Que estúpida Chicos Chicos gracias El aplauso tan sentido De todos ustedes Me encanta Bueno como les adelanté Más o menos al principio A las nueve y pico de la mañana Hoy la historia se trata De una de las aventuras Que he tenido en Madrid Resulta que todos los días Como ya conté Iba todos los días Al sauna Que era como de Palermo Ir caminando Hasta Almagro Todos los días Una peregrinación Unas treinta Cuarenta cuadras Que me las hacía Todos los días Con muchas ganas Con mucho como Si fuera el parque de diversiones Donde yo era mi propia guía turística Y me me iba Como conté Si iba Si había un lugar Para visitar Turístico A tres cuadras De mi camino elegido Iba lo visitaba Cha 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 Listo listo Ya está Eso es lo que hacía En una de las tantas veces Que voy al sauna Una de las dos primeras veces Entraba El sauna era divino Como ya conté Todo divino Primer piso Subsuelo En el primer piso Había todo lockers Todo lleno de lockers Y en el bar Del fondo Había Estaba todo el piso de vidrio Donde vos veías Toda la pileta Y todas las gordas Tiradas en el agua Una hermosura Bueno No había No había nada de comer O sea que yo me iba preparada Me compraba un bisnique No bisnique no Uno de esos chocolates Que vienen con leche Que son muy famosos Bueno no me salen ahora Bueno me compré un chocolate Y me lo tenía para recobrar fuerzas Cada dos o tres horas Me comí un pedacito de chocolate Como Como si fuera Pija chocolate pija 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 chocolate pija Pija chocolate pija ¿Cuántas horas estabas ahí? Como ocho o nueve Ocho o nueve Ocho o nueve Salía con los dedos arrugados Arrugados Sin importarme nada Y sin meter Una hermosura Hermosura Bueno nos daban Unas toallas divinas Como esponjosas Brutales En una de las En el primer piso Cuando uno bajaba Tenia que bajar Con mucho cuidado Porque estaba todo húmedo Todo húmedo Pero tenia que tener No, no De humedad Señora Me voy Me voy Me voy sola Me voy sola Estoy tratando Elizabeth de no ser De no volcar No ser guardada Bajabas como una vedete Bajaba como chonga No, no Porque yo ahí estaba Estaba en macho alfa En ese momento Ah, uno de varón Escuchate Macho alfa Macho alfa Ay me rio de mi misma Bueno Bajaba las escaleras Con mucho cuidado Macho alfa Porque tampoco iba a ser el papelón Posterda de caerme Que llegaba acá rodando Y todos los putos cagándose de risa de mi Claro Bajaba a lo abuelo Y si que nadie me Como haciéndome la disimulada Baja, baja, baja Ay baja el macho alfa Tenia donde agarrarte Tenia donde agarrarme Pero trataba de agarrarlo así como Que no se note que me estoy agarrando Fuerte Claro Tampoco el abuelo En uno de los momentos El ambiente de abajo era Toda la pileta en el fondo Con el techo que era el bar Toda una ducha Había cuatro duchas Donde se armaba un amontonamiento De varones Donde todos querían ducharse Y la verdad que yo los aplauso Porque la limpieza ante todo ¿Qué hacían? Hacia el fondo Para el otro lado de la pileta Caminando por un pasillo laberíntico Te metías en los cuartos A tu derecha tenías el baño El sauna de vapor Que era un calor tremendo Y al lado de la pileta El sauna seco Al fondo de todo Había un baño Y más al fondo Había dos o tres cuartos Y la sala de castigo Los que se portaban mal ¡Ay me encanta la sala de castigo! ¡Me porté mal! ¿Cómo es la sala de castigo? Ahora les cuento La sala de castigo Estaba a la izquierda del lugar Y a la derecha Había un cuarto oscuro Que era dos veces este estudio Con todas las luces apagadas Y con las cortinas de tiras de cuero Eso era el lugar Pero el cuarto de castigo Vos entrabas Y eran todas las cortinas Tenías que atravesar Unas cortinas de cuero De tiritas Todas tiritas Y no se veía nada Del otro lado Y era como un laberinto de rejas ¡Oh! Laberinto todo de rejas Donde había cinco hamacas Donde quedás como gallinita hervida ¡Ay me vuelvo loca! Donde había Y había látigos Atados Con una cadena Para que los maricanos se lo choré Se lo fan Pero tenían una extensión De tres o cuatro metros De cadena finita Para con látigos Habían varios Había de rebenque Y había el de tiritas El de tiritas es fuerte Todo muy fuerte Todo muy fuerte Y la marica me dio Como que no sabían usar mucho Todo ese tema Porque no todas curtían el tema Claro Del sado Del sado De la sala de castigo Y todo eso En una de esas Veo una silueta De un metro noventa ¡Qué grandote! Ciento treinta kilos Pelo largo Lampiño Era Thor La cara Era de Leonardo DiCaprio Un bebote grandote Un bebote grandote Un bebote grandote Gordote Alemanote Vamos a decir la verdad Alemanote Alemanote blanco Hombros grandote Hombros grandote La cara de nenote Divino Divino Y me acordé de quién era Blanco ¿Saben quién era? No El vikingo que me comí el año pasado ¡No! Estaba todavía ahí Buscando chota En España Buscando chota El vikingo Que era un chico de Portugal Que va Arabeo Que va todos los diciembre Pero había comido allá Me lo comí allá En diciembre del año pasado Que era Leonardo DiCaprio Entonces yo dije No lo voy a perseguir de nuevo El año pasado Me perseguía Como si yo fuera Bambi Y él era el lobo feroz Y me perseguía Me perseguía Yo me hacía la linda Me hacía la linda Hasta que sucumbí Y me caía en sus brazos Yo dije En este momento lo veo Voy a ser una gorda pesada Porque cuando uno va al sauna No come nuevamente Lo de antes Otra vez sopa Como ir a un restaurante Y pedí siempre lo mismo Siempre vilanesa Siempre vilanesa ¿Vos sos un vikingo? No Entonces En este momento lo veo perdido Lo pierdo de vista Ahora lo vuelvo a ver Y de pronto lo veo Que se mete en la sala de castigo Todo oscuro Todo oscuro Todo oscuro Osa blanca Yo me puse con las manitos Una arriba de la otra Y empecé a hacer Pianito Pianito Ahora te voy a agarrar Pianito Sala de castigo Sala de castigo Que eres castigo Y así Por blanquito Por blanquito Hermoso grandote Y con el pelo largo Como vikingo Y la cara de Leonardo DiCaprio No lo puedo creer Me acerqué a él Y abusé de él Y él se dejó Totalmente ¿Le pegaste? Le pegaste Le pegué Agarré el látigo Lo puse de espaldas Le empecé a pegar en la cola Totalmente Él estaba Fascinado Que el miembro Era este vaso Bueno De metal Bueno 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 ¿Cómo estaba parado? Lo pusiste en juzguillas Dame detalles para mi cabeza Cuando yo me acerco Él estaba Apoyado en la pared Con los brazos abiertos Hacia atrás Muy bien Esperando que llegara cualquiera A pegarle Cualquiera A hacerle lo que sea Él estaba Entregado Él estaba Era la comida De un tenedor libre Vos veías Vos los veías Y te servías Y yo lo vi Todo tan preparado Tan que estaba Tieso Con el culo Hacia la pared Hacia la pared Mirándote con el miembro Tieso a vos Sí No miraba Porque estaba todo oscuro Yo también Ya toqué todo Toqué todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En un momento Yo me agacho Y me pierdo Bueno Se perdió Claro Se te pierde No Se perdió Se perdió Se pierde su túnel Al final del túnel Está la luz Y lo di vuelta Y me perdí también ¿Entendido? Sí Está muy bien Me perdí totalmente Pero el latiguito ¿Cuánto duró? El latiguito Cuando lo vi Que estaba gimiendo Como una nena Como una nena El vikingo No me No me Me calentó Te diré Porque yo dije Ay está Está más pasiva Entonces Agarré el latigo Y le empezó Bueno Yo soy muy performática Puedo ser reactiva Puedo ser de pasiva Pero el chongo Me lo tenía que comer Y agarré un latigo Y le empezó a dar A dar A dar A dar A dar Para que funcione Me paraba Soltaba Volvía adentro Taca Taca Volvía Todos parados No No Yo me ponía en cuclillas Me paraba Un ejercicio físico Hay que estar de muy buen estado Por eso pregunto La verdad que la caminata me hizo bomba Pero en un momento también Me sentía muy mal de la boca ¿Por qué? Porque cuando llego a Europa Tenía bruxismo Y tenía todas las mantillas Muy nerviosa antes de irte Claro Mucho nervio Mucho La ciudad nueva Mucho nervio Intercambia alguna palabra Perdón Nada 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 Y lo que me gustó mucho de esta oportunidad Es que no hubo cariño No hubo cariño Nada de cariño Nada de beso Nada de jugar a Arnaldo Andrés La otra vez hubo La otra vez hubo Él no se acordó de mí Si no, creo que un besito me hubiera dado Pero bueno Nada ¿En qué hablaban? En nada No había idioma No había idioma Como Humberto cuando estuvo en París El idioma del oscuro El idioma del oscuro No hay que hablar Qué buen libro El idioma del oscuro Humberto No podés más de genio No podés más de genio Yo no leería El idioma del oscuro Es hermoso El idioma del oscuro La verdad Humberto Gracias por esa frase El idioma del oscuro Porque yo me perdí En esa oscuridad Y no había nada De que hablar Porque era todo acción Entonces en un momento Empiezo a estornudar Uy, la agarro alérgica Empiezo a estornudar Estornudar La gorda alérgica Alérgica Y ustedes saben Que yo tengo un problema Sí Un problema dental Se le cayeron los dientes No me digas Será de diablo Proxismo Apretó, apretó, apretó Entonces en una de las estornudadas Siento algo Que hay un hueco en mi boca Otra vez Se lo llevó el vikingo No, no el vikingo Seguía ardido El vikingo seguía ardido Y yo no me importaba nada Entonces en mi idioma En lo que yo pude decir Le dije No, no I lost my tooth Le dije ¿Cómo? ¿Cómo? I lost my tooth I lost my tooth My tooth No me entendió mucho No, my teeth Son los dientes Y tooth es uno solo Sí, I lost my tooth My tooth ¿Cómo? I lost my tooth Entonces se preocupó él Se preocupó él Ah, porque me iba arrastrándote Entonces le dije Yo me acuerdo Me anoté las palabras Entonces le dije I am coming I am coming I am coming Y me fui Me fui Me fui a buscar al locker En el celular A buscar el coche Ah Anduvo por el coche Y me fui Prender la linterna Y me fui al túnel Cuando prendo la linterna A las maricas Me miraban espantada ¿Qué diente había perdido el mismo? El de siempre El de siempre El de siempre Se nota Entonces el que es Lo que tiene de bueno Lo que tiene de bueno es que no te conocen No saben quién sos No me importaba la vergüenza No me importaba No me importaba la vergüenza ¿Cómo lo encontraste? Entonces vuelvo con Con la linterna Y lo encuentro Todo lleno de fluido En un esquina No 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 Y acá está el diente Que lo tiene en la boca Pero No 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 se le despega más Pegó solo Qué lindo No 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 Pero la verdad que yo lo que rescato de todo esto Que él estuvo muy amoroso Él estuvo muy amoroso Y me ayudó Y me ayudó No La verdad Entonces le dije I am coming de nuevo I am coming Me fui Fui a llevar El celular Y el diente Me quedé Desventado Desventado Y seguí mi actividad Física con él Esa es la historia que tengo para contarles Él amoroso Él siguió A él no le preocupó nada Tuve que Tuve que hacer de activa furiosa Tuve que comérmelo Pero la verdad A la noche lo volví a ver En la calle Hortaleza En pleno Chueca, Madrid Estaba en un restaurante Que se llamaba La Pescadora Con un grupo de gente Y me hace Me guiña al ojo Pero en un momento Antes de todo esto Yo en un momento Cuando estaba agachado Me vino una imagen Como que si estaba con Jesucristo En un momento Uy, Dios mío Tuve una visión mística Porque Tuve una visión mística Porque en un momento No entraba la luz Pero cada vez que alguien Abría la cortina Entraba un poco de luz Entonces yo estaba agachado Mirándolo a la cara Y todo el cabello De él quedaba En su cara Yo me sentía No me digas que trajiste Una experiencia religiosa Yo me sentía Es una experiencia religiosa Yo me sentía Como Susana Romero Mirando a la Virgen En un momento Y aparte murió clavado Murió clavado Él murió clavado Pero Yo lo veía Y era Jesucristo Era una mezcla De Leonardo DiCaprio Jesucristo Con todo ese cabello Que le invadía Su cara preciosa Y esa es la imagen Que quería contarles Pero a la noche Es un pesebre viviente Cuando él te guiñó el ojo A la noche Lo veo en el restaurante La pescadora De la calle Hortaleza Lo miro Me guiña el ojo Y me hace Todo bien Como que lo dejé bien Como que Si, no hizo eso Pero hizo dedito para arriba Todo bien Y me guiñó el ojo Y yo me Después lo lavé bien el día Pero lo pegué Estuve hasta la noche Sin diente Pero después llega la noche Me lo pegué con la gotita Y estoy con la sonrisa colina Vamos a subir la foto Del diente Recuperado De entre los fluidos De todo Recuperado De la Barbie Porque si nosotros somos Reales Esto es verdad Esto es una familia Y tenemos que decir Las cosas como son Esto es verdad Y traje un tema Porque yo el año que viene Pienso volver a Madrid Como nos gusta Esa gorda Y pienso volver a Madrid Y no me importa nada Voy a volver Aunque tenga que revolver Los tachos de basura Para comer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Porque el año que viene Me lo voy a encontrar Lo estoy decretando En este momento Y va a ser La tercera Y va a ser La vencida Vos sabés que está muy bien Lo que estás haciendo Uno decreta cosas En su vida Yo estoy decretando Y estás muy bien Porque vos sabés que Vas a hacer eso Y eso es lo que te va a pasar Y eso es lo que te Y esa va a ser tu zanahoria Sí Tu zanahoria Ponele Para decirle Justamente Ponele Traje No me toques Sí Estoy nerviosa Porque traje el tema Y estoy Me pongo nerviosa Porque espero que te guste Porque es un tema De la señora María Marta Serralima Y traje La tercera Es la vencida Me encanta Que te lo tomes así Barbie Te quiero tanto Escuchemos a la señora María Marta Serralima Que tiene una voz Tuvo una voz Que tiene Se murió Ella va por su tercera vez Que quiere María Marta canta Y ella espera El tercer año De encontrarse En el rey Te perdoné La tercera Es la vencida Aunque me has tenido ¿Qué se siente Tener de nuevo Diente de leche? Que puto Vamos Volvió la Barbie Se la dejaste Como un churro Gorda Ay gorda Viajada Que graciosa Que sos Yo llego a hacer Eso que haces vos Y a mi se me baja Me empiezo a reír Y no puedo hacer nada